¿Qué es la Eurocopa? Es muy rápido, llega mucha gente y me parece muy bien y estoy seguro que estará mucha gente enganchada, nos responderá, a algunos les parecerá bien las opiniones, a otros no, pero yo creo que también está bien ver la gente que no opina como tú y a ver qué dicen. Los dos nuevos fichajes se han mostrado optimistas sobre el papel de los nuestros en la Eurocopa y ya han comenzado su partido valorando la lista definitiva de jugadores confeccionada por Del Bosque. Él lo que intenta es que el grupo siga homogéneo, siga fuerte y por eso yo creo que ha apostado por los jugadores que ha apostado. Hay que ser muy respetuosos, yo creo que los que van van a dar el do de pecho y estoy convencido de que vamos a hacer un grandísimo papel y que vamos a conseguir la victoria. Además, la Energía de la Roja va a habilitar un espacio en YouTube donde se podrán ver las ruedas de prensa y los entrenamientos completos y en directo que realice nuestra selección durante el torneo.